Buenas tardes, yo soy Mariano Rivera y pues hoy vengo a platicarles sobre la detección de rostros en tiempo real. Pues esta presentación está basada más que en un paper que es de detección rápida de objetos usando una cascada boosted de características simples. Este paper es de 2001, podemos observar aquí una ejemplificación de una imagen. Pero pues obviamente el objetivo no es una imagen, el objetivo es pues en detección de rostros en tiempo real. Entonces pues la pregunta es ¿qué significa detección en tiempo real? Pues esta pregunta de hecho es una pregunta interesante que se responde con un depende. Por ejemplo, si nos fijamos en cosas atómicas, en tiempo real podrían ser milisegundos o menos de milisegundos, dado que ese es el momento en el que suceden las cosas. Pero sin embargo, hablamos de, no sé, de detección de, ¿cómo se llama?, de la temperatura de una región a través de satélites, el tiempo real se podría volver días, ¿no? Cada vez que el satélite pase sobre esa zona, obtendríamos una nueva medición y a eso llamaríamos tiempo real. Para nuestro caso en específico, este, tiempo real se refiere, pues a un video. Y, pues por ejemplo, este, por ejemplo, ¿qué es un video en tiempo real? Pues simplemente, este, ¿qué significa editar esto? Quiero decir, en un video tiempo real, ¿no? Pues por ejemplo, en mi webcam, este, tenemos una, este, ella, esta capta a 15 frames por segundo, ¿no? Quiere decir que esta produce 15 imágenes consecutivas en un segundo y queremos detectar rostros en estas imágenes. Entonces, tenemos que detectar rostros en una imagen, en un tiempo limitado. Entonces, ¿qué necesitamos, qué significa detectar rostros en una imagen? Pues simplemente es, dado que yo te voy a pasar una imagen, quiero que el resultado o que lo que tú me regreses es dónde están los rostros, ¿no? Este, por ejemplo, yo paso esta imagen y digo, pues, quiero que me detecte dónde están los rostros, ¿no? Ahí estoy yo y un amigo. A mí no me detectan los ojos porque, pues, están cerrados, porque me está barriendo. Pero esto es el objetivo, ¿no? Yo te paso una imagen y tú me arrojas el rostro o la ubicación de este rostro. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Pues nosotros vamos a utilizar los filtros de Har. ¿Qué son estos filtros? Estos filtros se basan en estos 12 filtros que vemos a nuestra izquierda. Este, simplemente podemos andarlos moviendo a través de toda una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, aunque estos 12 filtros son los base, podemos cambiarlos de posición y de tamaño en la imagen para detectar rostros. Esto, pues, nos hace que sean muchísimos filtros. Entonces, ¿qué es esta zona y qué se basan en estos filtros? Pues, simplemente es una resta. Es una resta de los valores de los pixeles en la zona blanca menos los valores de los pixeles en la zona negra. Y a esta resta nos da una característica a la cual vamos a llamar las características de Gar. Pero, pues, como pueden observar, pues, son muy simples, ¿no? O sea, ¿y por qué utilizar estas características tan simples cuando hay características más poderosas? Entonces, por ejemplo, estos filtros de Gabor, que nos dan características de Gabor, este, que son, o sea, que nos ayudan, que detectan de una manera más fácil lo que serían las orillas o los, los, las líneas de una imagen. Bien, pues, aquí es donde tenemos que recordar que cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que sea en tiempo real, ¿no? O sea, hay que recordar que tenemos un límite de tiempo y en eso nos genera un límite de poder de cómputo que podemos utilizar para poder hacerlo en tiempo real. Ahora, dado que estas características son simples rectángulos, nada más requerimos cuatro coordenadas para poder representar una característica completa. Esto nos dice que es muy, muy, este, eficaz el guardar la información de las, de los filtros para las características, dado que son rectangulares. Otra cosa, pues, dado, este, por ejemplo, en los filtros de Gabor, de la derecha, este, la forma en que se sacan las características, pues, son a través de la multiplicación ponderada dependiendo de la zona. Y en el otro son restas. Entonces, es muchísimo más fácil computacionalmente realizar una resta que realizar multiplicaciones ponderadas. Entonces, esto nos ayuda mucho en lo que es, este, an, este, an, este, computacionalmente. No es demandante computacionalmente. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con estas, con estas, con estas, con estas filtros que nos dan características, no? Pues, sí, como hemos observado, estas características y estos filtros son muy sencillos, son muy básicos. Entonces, la idea es hacer un boosting. ¿Qué es el boosting? El boosting es tomar una serie, una, una serie de clasificadores creados a partir de estas características y juntarlos de tal manera que se vuelvan un mejor clasificador que la suma de sus partes. O sea, que el clasificador más grande sea mejor que la suma de todos los clasificadores pequeños. Esa es la idea. ¿Pero cómo creamos el primer clasificador? Pues, simplemente, ya sabemos que tenemos miles de características, dado que, pues, puede cambiar en tamaño y posición. Entonces, tenemos que encontrar las mejores. Queremos encontrar aquella que nos prediga de una mejor manera cuándo o dónde hay un rostro, ¿no? O sea, dónde nos creemos las mejores para clasificar rostros. Entonces, lo que hacemos es, simplemente, normalizamos las características, este, ¿cómo se llama? Y vemos, este, ¿cómo se llama? En sí pasamos todas las características por esta, este, por todas nuestras imágenes de entrenamiento, obteniendo en cuáles se equivocó y en cuáles no. Y a esto le vamos a medir el error. Los que nos importan son las características que se encuentren dentro de un umbral de un error. O sea, que puede que se hayan equivocado, pero no queremos que se equivoquen tanto. Y otra cosa que es importante es que aquí nosotros le pedimos a nuestro clasificador que rechace todas aquellas que tengan un alto número de falsos positivos, dado que, en realidad, no hay, o sea, si lo vemos como un problema, es más peligroso, por así decirlo, detectar rostros donde no los hay que en un, que en uno de los frames no detecte un rostro y lo detecte después. Entonces, queremos encontrar aquellos que nos reduzcan los errores de falsos positivos mientras nos sigan aumentando, este, la clasificación original. Esto se hace una vez. Tenemos todos nuestros, todos nuestros, nuestros filtros ordenados con sus características. Las ordenamos de mejor a menor. Aquellas que se hayan equivocado más y que se hayan equivocado menos. Y elegimos las que, pues, obviamente se hayan equivocado menos. Y esto sería nuestro primer clasificador. Así es como creamos nuestro clasificador. Pero, pues, como se comentó, boosting es una suma de clasificadores, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues, simplemente, por ejemplo, aquí ya tenemos, aquí ya tenemos un clasificador. Lo que vamos a hacer ahora es una cascada. Es, en sí, un árbol de decisión, este, raro, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos paso a paso, se obtiene una imagen. Lo obtenemos en el primer punto. Este, si en este punto resulta que nuestro clasificador nos arroja falso, simplemente rechazamos y no existe un rostro en esta imagen. Si es verdadero, pasamos al siguiente clasificador. Que, en este caso, consta de dos, de dos filtros, este, de dos filtros de HAAR. Entonces, este, ahora volvemos a revisar. Pasan los dos filtros de HAAR. Si los rechazo, rechazo todo el proceso. Digo, no hay un rostro. Y si lo acepto, paso al siguiente, a la siguiente etapa. Donde ahora, este, esta etapa consta de cinco filtros. La razón que se van aumentando es que cada vez se va haciendo más quisquilloso encontrar un rostro. Dado que, en sí, el segundo recibe la mayor, este, la mayoría de sus imágenes que va a recibir son rostros. Queremos que sea más fino. Por eso, dos. Y el tres, por la misma razón, que ahora ya pasó por el primer y segundo filtro. Queremos que sea todavía más fino. Por eso, le ponemos cinco filtros. Entonces, esto ya está hecho. Este modelo ya se realizó, se realiza, este, ya está creado y está en el paper que les comenté hace rato de, de, de Paolo Viola. Y, pues, este modelo que con el que él, él termina, termina siendo de 32 etapas con 4,300, este, características diferentes. Este, claro que, pues, por ejemplo, la primera, la primera etapa consta de una sola característica. La segunda etapa consta de dos, la tercera de tres, la cuarta de diez, la quinta de quince, luego, y van de, creo que hay tres de cincuenta y así sucesivamente. Pero, bueno, ahora que ya sabemos esto, que en sí, ¿cómo lo obtenemos, no? O sea, ¿qué es esto? Pues, por ejemplo, como hablé de entrenar a nuestra, a nuestro, a nuestro modelo, este, a través de la da boosting y, pues, podemos observar que, no es, o sea, ahí podemos observar unos rostros de ejemplo. Este, nuestra base de datos con la que se entrenó fueron cerca de 4,200 caras y, pues, estas se tomaron de internet. Son caras aleatorias de internet. Y, pero, pues, en sí, ¿qué hacen, no? O sea, ¿qué es lo que está realizando? Podemos observar del lado derecho en sí qué es lo que está realizando nuestro, este, nuestro modelo. Por ejemplo, podemos ver en el primer caso pone un filtro al nivel de los ojos al, al rostro de la persona. Ese es nuestro primer filtro. Esa es la primera característica que queremos observar, que nos denota la mayor, con mayor probabilidad que hay un rostro o no en la imagen. Bien, entonces, este, estas cosas nos, este, nos empieza a observar y podemos moverla y ahí podemos, este, ver las demás características en diferentes etapas. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona, este, en grandes rasgos este modelo, pues, cómo, pues, lo podemos programar. Bueno, pues, primero, esta, esta aplicación se está hecha en Python, en Python 3.7 y utilizamos más que nada tres librerías. OpenCV, que es, este, visión, este, una librería de visión de computadora, que en este caso se llama CB2. Este Sys, que nos ayuda, que nos deja entrar al sistema para poder observar la webcam. Y NumPy para poder realizar diferentes, este, operaciones. Primero, podemos observar que vamos a jalar las bases que ya están creadas, este, como les sabía, este, que ya están creadas, tanto del rostro, ojos y sonrisas. Estas ahí están, este, ahí están ejemplificadas. Y como se mencionó, el primer problema es detectar rostros en una imagen. Ahí podemos observar cómo yo cargo una imagen y, primero, la se tiene que cambiar a escalas de grises. ¿Por qué a escalas de grises? Porque hay que recordar que nuestros filtros son simples restas entre una serie de pixeles contra la otra serie de pixeles. Esto no puede funcionar con colores RGB, ya que tendríamos tres bases, tres números. Entonces, a esto lo pasamos a escala de grises para poder realizar la resta que nos pide el modelo. Ahora, una vez que está pasada a escala de grises, podemos utilizar, este, la base, este, el modelo ya utilizado de FaceCascade para detectar los rostros. Después de detectar los rostros, pues, queremos que por cada rostro nos detecte unos ojos, ¿no? O sea, y ahí podemos observar cómo lo detecta. Ahora, una vez que ya sabemos esto, la pregunta es cómo lo podemos hacer para nuestra webcam en este caso. Pues, en este caso, simplemente agregamos un loop infinito. Primero, agregamos un feed, que sería, en este caso, el video capture, que va a ser que en sí reciba, este, nuestro programa reciba el feed de la webcam. Una vez que esto es cierto, queremos que sea infinito hasta que uno le aprieta la tecla Escape. Una vez que aprieta el Escape, será la orden para salir. Entonces, este, y aplicamos lo mismo. Recibimos una de las 15 imágenes por segundo de nuestra webcam, aplicamos el proceso, este lo mostramos. Recibimos la segunda imagen de estas 15, este, de estos frames por segundo, realizamos el mismo proceso y seguimos con el siguiente hasta que recibamos la orden de paro, que sería nuestro Escape. Y, bueno, este, una nota, pues, para instalar OpenCV, ahí está el código, bueno, no, la línea nada más para instalarla ahí en Python. Y, este, con eso podrían ustedes ya realizar su propio detector de rostros a través de su webcam, de su, de su computadora. Ahora, algo que, que quería comentarles es, esta tecnología no es nueva. Esta tecnología es algo que ya se ha estado utilizando. Como comenté, todo esto está basado en un paper del 2001. Esta, este, ya hay nuevas formas de caracterizar y de encontrar filtros, como les había mencionado, los filtros de Gabor. Pero, obviamente, este, este es un método que es muy rápido y no necesita tanto poder computacional. Y, pues, es algo que, pues, se, se estima, ¿no? Pero, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, dado que esto no es nuevo, ya está aquí. Esta tecnología ya se encuentra a nuestro alrededor. Ya está, este, ya ha sido utilizada. Todos podemos observar, por ejemplo, en los celulares, que ya tienen, este, un detector de rostros para saber cuándo abrir o no nuestro celular. Ya es una tecnología que se encuentra alrededor nuestro. Esto lleva, este, sus pros y sus contras. Por ejemplo, este, lo que concierne a detección de rostros, uno de los grandes temas a tocar es la seguridad, ¿no? O sea, ¿cómo podemos implementar esto para las fuerzas de seguridad para poder, este, tener una mayor seguridad, valga la redundancia, en nuestra sociedad? Entonces, obviamente, esto es un, esto es un objetivo muy noble y cualquiera podría estar de acuerdo. Es decir, ah, pues, obviamente yo quiero que si, por ejemplo, alguien me roba en la esquina de un, de este, de la esquina del, de mi casa, a través, este, la policía puede decir, ah, pues, ¿sabes qué? ya sé quién es la persona que le robó, ya sé qué ruta tomó, sé a qué vehículo se subió, sé dónde está y puedo recuperar dicha bolsa. O, por ejemplo, algo más sencillo, yo pongo una cámara afuera de mi casa y quiero saber qué personas están deambulando afuera de mi casa. Eso también se podría hacer. Pero, claro, existen cosas más, por así decirlo, tenebrosas de estas tecnologías. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que estas tecnologías no solo sirven para seguridad, también son utilizadas para vigilar. Por ejemplo, está el caso de China con su programa Skynet como Terminator, que sirve para poder seguir a toda la población de la ciudad de China, de la ciudad de Beijing. ¿Qué quiere decir esto? Utilizan no solo detección en tiempo real, utilizan también otros métodos, pero detectan a la persona y con esto, como sean, lo linkean a un carro, lo linkean a una bici, observan tu círculo social, ven con quién estás, con quién no estás, para poder saber y poderte vigilar. También está el caso de Estados Unidos, donde tras las marchas de hace poquito del Black Lives Matter, se empezó a decir y se empezó a mostrar que la policía estaba utilizando detección de rostros para poder identificar a las personas que acudían a estas protestas y así poderlos arrestar en un momento después más oportuno, por así decirlo. Obviamente, todo esto no podemos detenerlo, esto ya está aquí. Tenemos que entonces tomar la decisión de hasta dónde puede llegar esta tecnología en nombre de la seguridad y cuánta privacidad estamos dispuestos a sacrificar. Y esto no es malo. Podemos observar otras tecnologías en las que hemos sacrificado cierta privacidad y nos han permitido mejorar. Por ejemplo, hoy en día a hoy, ahorita estamos dando esta conferencia en Facebook y aunque Facebook ha sido nombrada que venta de información, se toman el proceso necesario para asegurarse que no sea en contra del bien de las personas. Sí hay formas y sí hay maneras de ver hasta dónde tenemos que llegar y hasta dónde podemos llegar. Pero son preguntas que todos tenemos que responder. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y cualquier pregunta me comenta. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.